La abogada Lupe Merino Agudelo asumió desde este lunes 19 de abril las funciones de gobernadora subrogante porque el gobernador titular se toma unos días de vacaciones. El señor gobernador, doctor Juan León Pilco, representante del Ejecutivo en Territorio, me ha acominado desde este día 19 de abril del 2021 hasta el 8 de mayo del año en curso para que ejerza las funciones de gobernadora subrogante. Este cargo ha sido en función de los votos de confianza del señor gobernador y pues aquí estamos para servir a la ciudadanía. El doctor no ha tomado vacaciones en todo el tiempo que lleva de gobernador, entonces él ha decidido hacer una pausa para efectos de descansar, de su salud, del paso del COVID. Entonces, en función de aquello, él ha decidido tomar este tiempo y me ha encargado en función de sus votos de confianza a mi persona para pasar esta última recta que nos queda de gobierno ya. Hasta el último fin de semana, la abogada Lupe Merino ejerció el cargo de intendente y estuvo al frente de operativos para hacer cumplir las disposiciones del COE. En función de los operativos, a la autoridad de control le toca un poco más complicado cuando existen más restricciones que las establecidas en los reglamentos y códigos orgánicos. Como sabemos, el COE nacional ha prorrogado ciertas decisiones de restricción a los COEs cantonales. Además, los COEs cantonales, en función de su cuerpo legal, emanan estas restricciones que tienen que ser ejecutadas por organismos de control como Comisaría Municipal, Comisaría Nacional, Policía y Policía Municipal. ¿Cómo nos organizamos nosotros en fin de semana? Primero, teniendo los instrumentos jurídicos que son las resoluciones, las resoluciones de cada uno de los cantones que en cada uno de ellos es diferente, hablando del Cantón Moruna, se restringieron las actividades, o se suspendieron las actividades de los establecimientos 1, 2 y 3, es decir, que no pueden abrir. Y se hizo una especie de ley seca, es decir, que no se puede vender alcohol ni en las tiendas, ni en los restaurantes, ni como acompañamiento, porque muchas veces los restaurantes abren, pero tienen ese sistema del acompañamiento con una bebida de moderación o un cóctel. Entonces, ni eso está permitido en los restaurantes, tanto turísticos como administrados por el Ministerio de Gobierno. Hubo rebeldía en la población, expresó. Los operativos fueron intensos, sin embargo, que la población quedó inconforme porque nosotros no pudimos cubrir un 100%. De verdad, notamos un verdadero desdén de la población en obedecer. No quisieron hacer caso, hubo un sinnúmero de fiestas, a pesar de que se tomó contacto con los dueños de las hosterías y con los celebrantes, se tomó contacto, no quisieron hacer caso. Se tuvo que proceder de manera sancionatoria, se clausuraron los establecimientos turísticos. Aquí en Morona había el Puyo. En Sucúa, pues, estuvo un poco más tranquila la situación. En Gualaquiza, más tranquilo también, pero en Morona sí noté un poco más de conflicto. De pronto, porque las resoluciones salieron recién el sábado a las 10 de la mañana y tal vez esas actividades estaban organizadas desde hace mucho y no se conocían, no se socializaba la resolución. De pronto, quiero atribuir a ese factor y no a la desobediencia, pero al contrario de lo que pasamos en Semana Santa, que fue un feriado tranquilo, sin mucha novedad, esta vez, pues, sí incurrieron bastante, no solamente las personas en fiestas privadas, sino también los establecimientos. Explicó que hay algunas confusiones en la población en torno a las restricciones emitidas por el COE. Hay una cosa que se confunde mucho, que es la restricción vehicular. En el Cantón Morona no está dispuesto aquello. Los autos particulares pueden transitar sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué? Porque nos pareció un poco ilógico restringir el vehículo particular porque aumenta la cantidad de gente en vehículos públicos. Entonces, en ese sentido, decidimos no hacerlo. Sin embargo, se restringieron otras actividades, como por ejemplo las licorerías, los centros de diversión nocturna. Usted, por ejemplo, no puede comprar cerveza en una tienda, como antes lo hacía. Estas disposiciones todas hasta el 2 de mayo, ¿no? Eso quiero que quede claro. Las restricciones de movilidad no están. Para conocimiento de la ciudadanía, los costos cantonales no pueden decretar estado de excepción. La única persona que puede decretar este estado mediante decreto ejecutivo es el presidente de la República. Tampoco pueden hacer lo que es un toque de queda, eso no se puede hacer, pero sí pueden restringir ciertas actividades. Entonces, en esta semana laboral, con respecto a las resoluciones del COE nacional, se dispuso la aplicación del teletrabajo. ¿De qué depende? ¿De qué depende esto? Según el acuerdo interministerial del Ministerio del Trabajo, que la cabeza de cada institución es la que decide si se acogen o no al teletrabajo. Como nosotros ya vemos, el Consejo Provincial ya se pronunció y se adjuntaron a este estilo de trabajo. Sin embargo, las demás modalidades de las instituciones no se han manifestado. Y en función de aquello, para tratar de llevar una normalidad, una nueva normalidad, que se dice así, con estas restricciones que veremos si dan fruto dentro de unos 15 días. Se refirió al hermetismo de las autoridades de la salud para dar información relativa al COVID-19. Dijo que es para evitar alarmar a la población, ya que hasta los consultorios médicos privados están saturados de pacientes. Hay mucho hermetismo sobre las disposiciones que tiene el Ministerio de Salud para dar información a los medios de prensa. Yo quiero pedir a la población que respetemos aquello que es para evitar la alarma en la población. Es para evitar la doble información, es para manejar un solo campo de información. Y el Ministerio de Salud, cuando lo crea prudente, va a abrir estos canales informativos. Por lo general, voy a decir algo que todo el mundo conoce, que tenemos saturados nuestros centros médicos, incluso los privados. Entonces, necesitamos del máximo apoyo de la población en este sentido. Entiendan que nosotros, como autoridades de control, como policía, no podemos estar detrás de cada uno de los seres humanos que habitan esta provincia. Incluso no podemos ni llegar a la totalidad de los establecimientos. Nosotros damos nuestro mejor esfuerzo. Estamos trabajando 24-7. Hemos trabajado más que en cualquier fiesta, en cualquier feriado. Están activos hasta tenientes políticos, hasta jefes políticos que no se dedican en sí a eso, pero están trabajando. La policía, de igual manera, está 24-7. Entonces, lo que necesitamos es la colaboración de la población en sí. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.